Música 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 ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a abrir la cancha esto ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a abrir la cancha! ¡Vamos a abrir la cancha! ¡Codid! They sonido de una vez con una tarjeta distinta ¡Suscríbete! 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 Hey misi ulibaritika Hey! Mwala Mambo mpango ni kujipanga He! Unakunemi baka ini insurance Iii! Kwanza atu acabanicuambie nini Iii ni gariataati insurance kulilipa Na esona tu niaakse mwema Unajua tu zinaendaga hivo Unajua miupenda kupepea Lakinii ni sawa tu mungo nalipenda Nakuwa ni, yo accidente Kwa Ndedi Kwa Wapi UnBLEti Kwa Wapi Wapi maliga kijana kameketi Kwa Wapi Apo Apo, Apo, Apo Wena Ulibatika, ni haji ukudeti Na kupepea si haji, unajua ni ni Masande Mbesa, Masande Mbesa Aaaa, tofakama Masande Mbesa, niusini we ¡Vamos! 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 ¡Vamos!